¿Qué dirías si te dijera que puedes jugar a Pokémon, pero en vez de ser el clásico prota coleguita del profesor o a... Hola profesor, me da un Pokémon. ¿Eres de los no tan buenos? ¿En realidad eres del Team Rocket? Yo sí que sé lo que me dirías. A robar cartera, que no hay pasta pa' comer. Así que hoy te traigo el capítulo 25 de Pokémon Team Rocket Edition. Y en el día de hoy han pasado cosas muy épicas. Os dejo un adelanto para que veáis. Eh, viejo, escúchame. Hostias, pilotes. ¿Qué? Porque vosotros lo pediste. Ay, mis pequeñas ratitas roqueteras, si es que os tengo muy mimados. Así que preparados para lo que viene. ¿Qué misiones nos tendrá preparada? Soy Giovanni. Pues vamos a verlo. Ey, 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 ey. Espera un momento. No me digas que no estás suscrito al canal de YouTube. Porque si no lo estás, voy a enviar un ejército de ratas roquetas que te coman el culo. Así que venga, dale al botoncito. Dale, dale. Suscríbete. No te cuesta nada. ¡Ahhh, chicos! Bienvenidos un día más a Pokémon Team Rocket. ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Edition! Así que, ¿cómo estáis, chicos? ¡Bienvenidos! Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy bien. Seguramente estaréis viendo este vídeo y yo no estaré ni en mi casa. Estaré de viaje. Así que no vengáis a robarme, hijos de la grandísima, porque tengo cámaras en casa y tengo perros guardianes que os comerán las pelotas. Así que, cuidadito. Chicos, ¿cómo estáis? ¡Bienvenidos! Eh, os pongamos un poquito en situación. Digo, bienvenidos tres veces porque quiero que os sintáis muy bienvenidos. No solo bienvenidos, normal. O sea, aquí este es el mejor canal para sentirse bienvenidos, ¿vale? Giovanni nos envió a la secta a ver si el tío este con el Pokémon Esencia nos pueden ayudar a pararle los pies al Pokémon que está... O sea, al Pokémon, al chico este, al Zeus este, que está intentando capturar a todos los titanes. Tiene a Rayquaza, Groudon, mi padre, mis pelotas. Lo tiene todo. Eh, mis pelotas las tienen en la boca. Y claro, hablar con este viejo para ver una de las paredes que se esconde en el túnel. ¿Quieres cruzarlo? Sí. Vale. Este viejo, eh, podemos preguntarle si nos quiere ayudar a salvar al universo, ¿vale? De este, eh, escroto de humano. Vale, así que vamos a intentar llegar sin... Vale, no tenemos que luchar con nadie más. Dios, qué tenebroso, eh. Aquí, mira, aquí cuando está este humus, que están con las cachimbas, con las cachimbas, oh, 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 haciendo así todo el rato al viejo, porque es que ahora esto está todo lleno de chicas. O sea, son todos chicas y un viejo. Me encanta. Es que esto no tiene, bueno, no tiene... Y los que van tapados seguro que son tíos. Como el Burka de aquí, ¿no? Es como la opresión inversa. Aquí se oprime a los hombres. Bueno, en verdad, como siempre. ¡Cuidado, eh! Arroba, arroba policía. ¿Qué dije este desgraciado? Y ahora me meteré en una funa increíble en Twitter y me moriré. Vale. Vamos a... Oye, ¿dónde está el viejo? No me jodas, no me jodas. Pero vamos a ver. ¿Tú eres tonta? O sea... ¿Tú por qué me tienes que pegar a mí ahora? Es la pregunta que yo tengo. O sea, ¿tú ahora por qué? ¿Por qué? Si yo ya he venido aquí y me has visto. ¿Sabes quién soy? Me respetan. Aquí he ganado a tu líder. Lo he matado. Así que yo soy tu líder ahora. Así que glopéame las pelotas. Ahora soy yo tu líder. Vamos a hacer un sacrificio. ¿Eh? Vamos a hacer un sacrificio. Eh, por favor. Para ya de sacar Pokémon. ¿Cuánto les quedan? ¿Quedan dos? Vámonos de aquí. A ver qué nos dice el viejo. ¿Qué creéis que pasará, chicos? ¿Creéis que el viejo estará de nuestro lado? ¿O creéis que dirá yo no quiero formar parte? Y luego aparecerá épicamente en el lugar. ¿Sabes? Es que esas son las dos opciones que yo tengo. Dirá que no y luego aparecerá épicamente. O dirá que sí. Cuidado. O dirá que sí. Y ya está. Yo veo el decir que no y aparecer épicamente luego. Lo veo. Lo veo bastante. ¿Y el hijo de Giovanni? O sea, ¿el hijo de Giovanni qué pasa? Que ya no sale más. ¿Hijo de mierda? Uy, ¿y esta puerta? ¿La puerta la hemos cruzado alguna vez? ¿Viejo? Ya, aquí están todos en pelotas fijo, ¿eh? No me jodas, pero que quiero llevar... Todos los combates me voy a comer ahora. Ya, la espada de la muerte. Nivel 88, ¿eh? Aquí ya estaban preparados para que yo llegara, ¿eh? Aquí ya estaban preparados. Hypno. Uf. Hypno, ¿eh? Un poco pedofilillo, ¿eh? Para mi gusto. ¿Vosotros también conocíais que Hypno era Pokémon pedófilo? Porque es que, aparte de que lo parece, lo es. Lo es. Y hay gente que no lo sabía. Por lo digo, por si no lo sabéis. Vale, Dusclops. Terremoto. Muere Dusclops. No, pero no te quedes a un punto. ¿Qué haces? Vale. Sombra vil. Me la suda. Vámonos aquí. Por favor, si veo que va a haber más enemigos, lo salto y nos podemos... Y nos vamos ya directamente al... Ojo. Vendetta. Pelotas. Llenas de vendetta. No me lo creo. Pues nada, chicos. Ahora vengo. Ojo. Es por aquí ya, ¿no? Guau. Aquí están cachondos perdidos. Hostia, ¿qué es esto? Efigie Ant. ¿Qué coño acabo de coger? ¿Qué es esto? A mí me lo dice. Esfinge. Efigie. Efigie, perdón. De más de 3.000 años de antigüedad. ¿Pero esto para qué vale? Tía, igual es una especie de juguete sexo. Ojo. Nuestra esencia es carecer de esencia y al mismo tiempo poder construirla en potencia. Eres rapero. Vas a la Red Bull. Somos pura posibilidad. Esto es una nada que potencialmente es todo. Madre mía. Menuda fumada lleva este. Mientras que otros solo aspiran a alargar la vista o subyugar los sentidos. Una palabra de Pokémon resulta, bueno, si Pokémon esencia, va, que más de setas hasta el culo. Vale, ¿y yo puedo cruzar por aquí? ¿Me dais la Pokéball esa? Pásamela. Es que esta... Pásamela. No, la Pokéball. Con todo. Pásamela, Pokéball. Te he dicho. Vale, por aquí. Tiene pinta de que es por la derecha, pero vamos. Restaura todo. Vale. Tiene pinta de que es por la derechita, ¿eh? ¡No! ¡Cierra! Bueno, nos lo quedamos que no pasa nada. Cuatro Pokémons. Me quema el pecho, chicos. ¿No pasa alguna vez que os queme el pecho? Te da de hacer tantos vídeos. Me quema el pecho un poco, ¿eh? Como de quemazón. Eso que dices. Tengo como un... Como si me hubieran acercado un mecherito, ¿sabes? Ahí al pecho. Que me ha tirado, que no me afecta. Tuskorni. ¡Ah! Me lo voy a fumar como... Vamos, como un papel. Vale, pues chicos, vamos a... Yo creo que ya estamos cerca, ¿no? Del individuo jefe. Yo sigo pensando que... Que nos va a decir que no y luego aparecerá épicamente. Y se comerá al niño y a todos los Pokémon. Sí, sí. Me parece que va a ser así, ¿eh? Algunos dirán... Yo ya lo sé, Maelo. No me hagáis spoiler, desgraciados. Que os cago en todo el pecho, ¿eh? Os lo digo en serio. Como pase eso... Que no quiero que nadie me haga spoiler. Que me haga spoiler, le cago en toda la boca. Vale. Cuidado. Bueno, si a alguien le gusta, lo contrario. No le cago en la boca, ¿vale? Mierda. Aquí viene para curar. ¿Vale? O sea, que me están dando para curar mucho, ¿no? ¿Es porque quieren darle rollo al sistema? ¿O es porque realmente me preparan para morir en cualquier momento? Bueno. Cuidado, por cierto. He visto que hay mucha gente que está haciendo semi-spoilers, ¿eh? No me hagáis semi-spoilers, mierdas. O sea... ¿Me podéis dar info en plan rollo? Bueno, yo te aconsejo que cuando vayas aquí que pongas Pokémon tipo siniestro, ¿vale? Bueno. Eso lo permito. Pero no me seáis desgraciados. Sé que he visto más de un spoiler por ahí que ya... Vamos. Menos mal que me la suda porque soy Dios. Pero no me la suda tanto, ¿eh? Así que cuidado. Ojo por la sombra. Y a cómo pega, ¿no? El cabrón. ¿Vale? En VTX, ¿no? He pedido vida, pero le pego un chufón. Así que, bueno. Cuidado con los spoilers, ¿eh? Que empiezo los puñetazos y no paro, ¿eh? Y no paro. ¿Qué cojones? Ay, que lleva un traje, es verdad. Uf. Qué buena esa, ¿eh? Ese bicho es bueno. Le pones eso y banda focus y ese bicho tiene tres vidas. Eh... Metagrosa en 90 ya, chicos. Metagrosa en 90. Puño bala. Sombra vil. Ah, qué miedo. Uf. Cómo has caído, ¿eh? Como una palometa. Vale. Vamos a curarlos aquí atrás. Y no gastamos nada. Perfecto. Vamos adentro. Yo creo que ya no nos quedan muchos, ¿no? Ya no puede ser mucho más largo esto. Aquí hay una puerta. Dime que por aquí es... ¿Cojones? La esencia puede corromperse ante la acción humana. Aunque ello no implica una pérdida de su potencialidad. Hostia, aquí está el submarino. Ahí están fumando una de cachivaches que flipas, tío. Están fumando una de cachivaches que los flipas, tío. Madre de Cristo, tú. Sale de ahí uno con los ojos para arriba. Así dando vueldas. Del revés y con el pito para adentro. Hostia, es aquí, ¿eh, chicos? Es aquí. Aquí es donde se pajean a tope. ¿Eh? Duz Cornita. Vale, cuidado. ¿Por aquí no hay más Pokémon? Me cago en Dios, ¿eh? Shh. Esto es una misa, ¿eh? Esto es una misa. Guardar. Por si acaso. Maelo, no digas nada. Deja que tu equipo Pokémon hable por sí solo. Esta vez te pondré a prueba de verdad. Espero que estés preparado para lo que vas a ver. No te saques el pito, por favor. No te saques el pito. Te lo prometo. Que no quiero verte el pito. Ah, quiero un combate. Un puto Mew. Un fucking Mew. Pues le vamos a meter un envite igno, ¿no? Hostia. A nuestra casa, chicos. A nuestra casa. Golbat. Lanzamugre. Bueno. Golbat va riendo. Hopa. No sé quién es, pero Golbat va riendo. ¿Esto qué mierda es, chicos? ¿Qué es esto? ¿Es un Pokémon indio? Darkrai. ¿Me la suda? Ha aguantado. No, la peto. La peto. La he petado. Ah, también la ha petado él. Ajá, tonto. Vale. Volcarona. Un Pokémon. ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué me sacas un Vueltal? ¿Qué coño es un Vueltal? Zumbido. Alitamor. No le quita mucho, ¿eh? No le quita mucho. Vale, Max Revivir. Yo creo que no, ¿eh? Max Revivir yo creo que no. Un Revivir suficiente. Ahí está, Revivir. Acrobat. Ártimo. Bueno, sí, que estoy muerto, vamos. Que no me coman la oreja. Vale. Acrobat. Vuelo. Se queda un PS. Se queda a un fucking PS, chicos. No me lo creo. Metagross, puño, bala. Dime que lo vuelcas. No me jodas. Eres malísimo, Metagross. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Claro, cada vez que nos pega recupera vida. Es un problema. Porque si el Crobat no se lo baja de una... Es que se le queda otra vez a nada, tío. Oh. ¿Cómo lo hacemos, tío? ¿Cómo lo hacemos, tío? Vale, tengo una fucking idea. Revivo al Crobat. Vale, me va a matar. Aguanto. Vale, se cura. Revivo al Metagross. No, no puede ser. Me va a ganar porque no puedo parar de... La madre que me parió, tío. Me va a ganar lanzamugre, a ver ¡Se queda un PS! Pero, ¿alguien ve esto normal? Tío, ¿me estás vacilando o qué? ¿Me estás vacilando? ¿Pero qué cojones es esto, tío? Me está vacilando, o sea, el juego me está vacilando Literalmente Como ahora se queda un PS, lo flipo, ¿eh? ¡Menos mal, bro! Se ha quedado a un PS Tres puñeteras veces, tío Me cago en todo lo que se menea En todo lo cagable Ya me ha jodido la tarde Ya me ha jodido la tarde este Es que tres veces, tío, ¿qué es tan bobo o qué? ¿Cómo se me va a quedar tres veces a eso? ¿Qué eres tonto? Vale, vamos a usar revivires Apunta bala Metagros por el puño bala Por la prioridad, lo tenemos que tener vivo Vale, ahora con un crobat Yo creo que un vuelo, lo estampamos Bien Es que es muy bueno Es que es muy bueno crobat Vale, le queda uno Menos mal, chicos Estaba flipando Megaro de Jones Mierda Sombra vil Qué desgraciado Vale, puño bala Me ha pegado con repartir experiencia ¿Qué cojones? Ha sido eso Vale, y ahora revivimos Acrobat La apretamos Restaura todo No me jodas, cabrón Pego primero Me pego primero Chúpala Venga, viejo, a tu casa Maelín ganó Claro que he ganado No soy amigo de los halagos Pero he de admitir que todo el camino que has recorrido para llegar hasta aquí en ese estado Es impresionante Tanto que casi has alcanzado el tope que te permiten las leyes de este mundo No sabes la pedazo de anaconda que llevo colgando Si incluso pudieras ser digno de presenciar el Pokémon Un entrador misterioso ha logrado capturar ¿Pero por qué lo interrumpo? Me va a dejar a enseñar Me va a enseñar a Pokémon Esencia, tío Ha capturado Lugia y a Ho-Ho Y dice faltarte de una pieza para liberar al Pokémon A el que él llama el creador de todo No, no puede referirse al Pokémon Esencia Sea lo que sea, Maelín Lo que busca nada tiene que ver con nosotros Y su poder inferior al de Pokémon Esencia Puesto que es lo que verdaderamente todo Ahora bien Las ruinas alfa guardan innumerables secretos Tal vez sepa de alguna leyenda Que desconozco Pero tú, Maelín Viendo como has combatido a alguien con tu solo Pokémon Esencia Como tú Solo el Pokémon Esencia puede tumbarte en combate Solo puedo decirte que aceptes el reto común o más Ningún Pokémon legendario o ancestral Por muy fuerte que seas Puede inutilizar completamente al resto del Pokémon A pesar de lo que este Charratán pueda decir Lugia y Ho-Ho no se ha atrapado por el Pokémon Esencia Lo ha hecho simplemente por completar su equipo de Pokémon poderosos Aún podéis estar a tiempo de conocer acerca del Pokémon Esencia, Maelín Si recuperáis a Lugia y Ho-Ho, confío en ti Bueno Perfecto O sea, que te la suda Vale O sea, sí, sí Yo, no, no, no A Esencia no lo gana nadie Mira, si te dijeran las veces Que me han dicho Nadie puede conmigo Ni con mi Pokémon Esencia Ni con mi, ni con mi verga Maelín, ¿has averiguado algo? O sea, es que me darían mucho dinero, eh Porque cada vez que alguien me dicen No vas a poder conmigo Igual que este Le cuento Ruinas Alpha tal y como sospechábamos Si Natu estornuda en su hierba alta lo sabremos Toda la zona estará vigilada Dices que Lugia y Ho-Ho nada tienen que ver con el propósito de ese entrenador Mejor, entonces mejor Ahora sí, dirígete a Ciudad Endrino Maelín, el maestro dragón debe estar allí Con posiblemente El Pokémon fuerte vínculo más poderoso ¿Quiere mover la base Roque de Yoto? Sí A Ciudad Endrino Madre mía Estoy roto por dentro, eh Estoy roto por dentro literalmente O sea Mi equipo está hecho una mierda Pero bueno Vamos a curarlo Y nos vamos a la ciudad Chicos Creo que para afrontar el reto Que nos viene Necesitaríamos un equipo De bestias pardas Me gustaría tener a Metagros al 100 A Volcarro al 100 Y tener 4 al 100 por lo menos Cosa que Aún así creo que no va a ser suficiente ¿Vale? Y diréis No maero, no lo va a ser Y yo digo Ya, ya Si es que me lo huelo Es que me lo huelo Me huele a Ajo aceite nena ¿Sabes? Entonces Vamos a ir para allá Aunque a mí no me Aguarde mucha confianza ¿Vale? Pero que es que A saber Es que ya veremos Ya veremos Vamos a hacer esta cuevecita Espera ¿Y si pillo un bicho de estos? Un Mamoswine Y lo llevo en Mega Y le enseño Surf Y Cascada Mejor que Omastar ¿No? Porque tiene el vínculo X De la muerte ¡Hostias! ¿Puede ser la buena, eh chicos? Estoy aquí intentando capturarlo Aunque creo que Me podría ser Servir O sea, me podría salir La evolución directamente Seguramente ¿Vale? Capturado Bueno, por si acaso lo capturamos No voy a usar Repelente Vamos a ver si me sale la evolución Ya me ahorro eso ¿No hay ninguna Pokeball? ¿Vale? Es que soy un genio Es que yo he nacido para hacer puldes Mierda, una Pokeball Me la he fumado Vale, no eres tu padre Aparta Vale Queremos la evolución Dios, como me hago los puldes, chicos Es que estoy cachondo, eh Ahora hay que salir de aquí ¿Cómo se sale? No me jodas ¡Hostia! ¿Cómo se hago de aquí, hermano? ¡Hermano! Vale, ya lo sé Yo soy buenísimo, chicos Ya, es que soy muy bueno Un snissile ¡Oh! No lo quiero Vale Seguimos Bien Esta cueva me trae felices recuerdos, eh, chicos Pero felices, felices recuerdos Me acuerdo el primer pulde que jugué de Pokémon Era hacer un... Un a-o con un canuto con esto, eh Un a-o con un canuto Quita Es mochump Mierda ya, Pokémon Vale, no hay que hacer las rocas Antes había que tirar rocas por agujeros Ahora no hay que tirar nada Así que vamos a ver ¡Oh! Sí, sí, sí Porque bolito Caramelo raro, eh Ya estamos más cerca del... ¿Cómo lo hacemos, chicos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se llega aquí, cabrón? ¡Ay, qué liada! Vale, vale, vale Cuidado con este puzle, eh Cuidado con este puzle Que me trae ¿Cómo? Coño, llegamos ahí No me jodas A ver A ver Esto de los puzles tiene problemas Tiene problemas Vale Para, 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 para Lo estoy rayando ya Vale, por aquí arriba Por aquí arriba Por aquí arriba ¿Y ahora qué? Caraculo ¿Cómo llego allí? Hostias, tengo que... Tengo que evolucionar mi mente Tengo que implosionarme Por dentro ¿Qué cojones, eh, chicos? ¡Ah, vale! No, estoy fumado Estoy fumado Ahora sí, Dios Soy buenísimo ¡No! Vale, menos mal Eh, chavales Estoy hiper cachondo Y vosotros también Porque Este es lo que yo quiero Este es lo que yo quiero Quiero un Piloswine Y aprender Cascada Y surf Cascada, surf Terremoto Y ya estaría Y tenemos una bestia parda Golpe, madre mía Cómo pega esto ya, eh Qué demonio, eh Qué demonio Uff, atrapado Perfecto Y le subimos los IVs Al, al, al máximo Y listo Ostras, chicos Vamos a tener una pedazo de bestia, eh Vamos a tener una pedazo de bestia Vale Vamos a coger la Pokéball Anti-hielo Súper bien, eh Eh, vale Esto qué coño es Oh, pillado la Pokéball Perfecto Vale, y ahora hay que caer Un poquito más al ladito, vale Hay que caer un poquito Más por aquí No, mierda Era al otro lado Vale, era un poquito más Aquí Ahí Ahí Y con nada Eh, un genio de los puldes este, eh El maelo Vale Revivir Salimos de aquí Ostras, ostras Cómo me los hago Y cochudísimo, eh ¿Creéis que Karpov o Kasparov Querrían retarme al ajedrez? ¿O creéis que tendrán miedo después de ver Estas increíbles jugadas? Yo lo tendría Yo lo tendría Mierda Yo lo tendría O sea, es que hago lo que quiero O sea, me monto en el dólar si quiero, ¿sabes? Vale Ciudad Andrino Ciudad Andrino Tríncame el pepino Vamos ahí, chicos Hemos llegado a Ciudad Andrino ¡Vamos! De loco Tratinis Están queriendo tratinis Sí, fijo que venden, eh Fijo que venden tratinis Vale Vamos a coger A... A tu primo Vale Detalles Y esto Hostia, qué naturaleza de mierda Qué naturaleza de mierda Claro, este cuando sube el fuerte vínculo Es... Es Dios Es Dios Así que... No vamos a infravar... Uh, terremoto ya Ventisca Vale Tú que eres físico, ¿no? Sí, eres físico Eh... Pokémon Vamos a poner... Vamos a quitar a... Ahí está Eses Eses Y ahora lo que tenemos que hacer es Eh... Buscar Surf Cascada Y de hecho voy a... Voy a hacer un corte, chicos Y así lo buildeo, ¿vale? Ahora vengo Hacemos un cortecito Vale, chicos Hemos tenido un problema Pilos, guay, no aprenden Ni surf Ni cascada Así que de momento Nos lo quitamos Pero luego Lo buildearemos Antes de enfrentarnos Al fucking amo Buildearemos todo el equipo Y lo prepararemos Para el reto final El reto de la muerte Así que nada Estamos en la aldea De los dragoncitos De los... De los tratinis De las colitas Vamos a ver Qué me ofrece esta gente Me dirán No, es que el dueño del gimnasio Se ha ido Y no sé qué Es que fijo Que me hacen la de siempre No, es que se ha ido A las cariñosas Y yo Sí, 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 sí Cuéntame más Eh... ¿Vosotros dais cosas? ¿Aquí regaláis algo? ¿O sois unos desgraciados? Porque os pensáis Que si os deis el Pokémon mejor Porque tenéis Pokémon dragón No sé qué Vale, no regala nada, ¿no? Me... Uf... Piedra dura Uf... Estoy durísimo Piedra dura Vale, la guarda Cogemos una Revivir Voy a pillar unos cuantos ya, eh Que ya me faltan Vale, ahí está Ultrabos, ¿cuántas tengo? Unas Ultrabos también Vale Eh... Repelentes, ¿cuántos llevo? Vale, estoy bien Vale, me gustaría Hola Guapa Me gustaría Eh, el líder del gimnasio Ahí está, ¿ves? Eh... Fue financiado con el dinero de las Nuestro maestro nunca combatiría Un lugar así Ahora que sabe lo que ocurrió En verdadero canto Está en la guarida dragón Joder Si es que me cago en todo Lo sabía Es que lo sabía No hay que ir a guarida dragón ¡Ey, chicos! ¿Qué tal? Si, en vez de estar en el gimnasio Como acordamos en la reunión De los 15 de la hélice Me voy A donde me han habido los cojones Perfecto O sea Hacemos una reunión Para que lo de las Medallas Eh... Funcione y vuelva a estar Y nada Se van a la guarida dragón Bueno, chicos Me voy a la guarida dragón A tomar por el culo ¿Dónde está la guarida dragón? ¿Está por aquí? ¡Oh! ¿Está por aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está la guarida dragón? ¿Está por arriba? ¿Está por abajo? ¿Está por arriba? ¿Está por arriba? ¿Está por abajo? Por arriba no estará, ¿no? Es que ni de coña ¿O estará aquí? ¡Ojo! ¡Guarida dragón! Pues sí que está aquí arriba Mis pelotas No, mierda Y no sale un dratini O sea Estoy aquí y no sale un dratini ¿Y si pillo un dragonite? Me regalarán un dragonite, ¿no? Chicos Aquí hay 10 Decidme que aquí hay dratinis Por favor Vamos a farmear un poco Hay que mirar Hay que mirar Hay que mirar si hay dratinis Es que no tenemos caña Para tirar caña No puede salir solo esto O sea, tiene que salir Algún dratini, chicos Si no sale un dratini Yo me enfado, ¿eh? ¿Quién ha desarrollado esto? Que me envíe un whatsapp Que le digo 4 cosas Un dratini Un dragonite Me vendrían en equipo El nuestro gran maestro Nos ha hablado de ti Eres más que bienvenido En este lugar Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Guarida dragón Qué guapa está, ¿eh? La guarida dragón Vale Ahora dime que aquí salen Pokémon super tochos Por favor Dame algo Dame un dratini Dame un dragonite Dame algo ¿No sale nada? ¿No sale nada? O sea Voy a probar más el agua Vamos un poco A ver, está calentita Ojo, por aquí hay cosas Cuidado ¿Esto qué es? Es un hueco de mierda Vale Por aquí Vamos a dar vueltas Vale Sí, sí, sí Vale Perfecto Se entra por abajo Pero ahí arriba había algo, ¿no? Ahí arriba como que había otra entrada La chica que hace aquí ¿Eh? Oh ¿Vale? Hola ¿O tuviste un drampa al 50? Drampa es un dragón muy singular ¿Qué coño es un drampa? Y lo meto por lo que viene a ser la vagina No es el tipo de dragón que debería estar aquí Apuesto que Pokémon No sé qué Un Kindra Pokémon legendario ¿Quién eres tú? ¿Tú quién coño eres? O sea, yo voy a ver qué haces tú aquí O sea, ¿quién coño eres tú? Puta niña ¿Y el otro lado para qué era? Bueno, no sé Será por aquí Guardad viejos Insensatos Vale Guardamos aquí Y vamos a ver qué nos depara el futuro ¿Qué tenemos contra esto, chicos? Vamos a usar nuestras y queridas bandas Focus Y nos preparamos ya, ¿eh? Vale A Omastar Le damos banda Focus a todos Porque va a llevar dragones de la hostia Y se nos va a liar Vale Metagros El repartir experiencia te lo quito, ¿eh? Banda Focus Dar Aerodactil Banda Focus Dar Volcarona lleva banda Focus Vale, pues ya estamos todos Vale Vamos a ello, chicas Volcarona debería llevar rayo hielo Volcarona puede conseguir O sea, ¿puede llevar rayo hielo? Cuidado Fuera coñas Casi vomito Casi vomito Qué puto asco Me sabe a paella La paella que me he comido antes Tomás estar aprendido No puede aprender rayo hielo Estaría bien que pudiera aprender rayo hielo Maelyn, nuestro maestro te está esperando Nos ha dicho que Hay una trampilla Me lo olía, hermano Me lo olía, hermano Oye, que no me sacarás un Un dragonite, tío O algo Es que quiero capturar un dratini De verdad O sea No llevo No hay nada, ¿no? Es que no hay pokémons ¡Eh! Vale No es lo que quiero Pero el Kindra Es potente Y el Kindra Sí que me vendría muy bien Para el equipo O sea, me explico Mierda O sea, me explico El Kindra Sí que puede Llevar cascada y surf Y es muy buen pokémon ¡Oh! Estoy caliente Como una perra en celo ¡No! Me lo cargo Soy gilipollas Me lo he cargado Me cago en... Bueno, saldrá más Saldrá más Me lo he cargado Tío, soy bobo Vale Metagross Quita Metagross primero Vamos a meter a Metagross delante Que aguanta más que este Y así pues Podemos capturarlo fácilmente ¿Vale? Puño bala Un puño bala puede entrar bien ¿No? O se lo carga Es que igual se lo carga yo creo Vale, metemos aquí un poquito Vamos a... Vamos a jugar tranquilamente Vamos a jugar así Unas pokebolitas A ver qué pasa Qué estamos viendo Vale No entra Es que tiene que tener porcentaje bajo ¡Oh! Bien Te has aturdido a ti mismo Bien Pégate Eso es Pégate un poquito Vale ¡Ay! Casi Estaba ya Vale Ahora pégame un poco Dame enfado Bien Capturado Capturado chicos Ya está Tenemos equipo Tenemos equipo Tenemos equipo galáctico Voy a coger al Kindra Me lo voy a chetar Restar a todo Tenemos equipo de galácticos Chicos No me hagas combatir contra ti No me hagas combatir contra ti Tenemos equipo galáctico Ya está Es que ya hemos ganado Vamos a tener un dragonite Vamos a tener un dragonite Vamos a tener Un Kindra Todo chetado Con vínculo anal Va a estar guapísimo chicos Va a estar guapísimo Os lo digo en serio Tengo unas ganas Uff Como pega el metagros ya Da miedo O máster Es que no sé por qué No estoy cambiando Y solo estoy pegando con metagros Y se lo está bajando todo Todo Se la suda Kindra Te lo gana Bájatelo Ruso dragón Bájatelo No se lo baja No se lo baja ya este O sea Tengo una hiper poción O casi hiper pociones me quedan Tengo que comprar más Hostias Vale Puño bala Se lo baja Ay se ha quedado un pelito Velocidad aumentó mucho Me da igual Tengo prioridad Ah tonto Vale metagros al 91 Ya casi eh Ya casi Guiar a dos Uff Chicos Que equipo vamos a tener Que equipo vamos a tener No es coña O sea Estoy ya caliente Estoy ya caliente Puño meteoro Cabezazo zen Esto es dragón Tierra Vale Fuera de aquí Fuera de mi casa Y ganamos a la tía esta Vámonos Para adentro Yo creo que ya No hará falta Que me pegue con ninguno más A no ser que tenga una prueba Súper bien Vale Si me sale un Kindra Pillo un Kindra eh O sea me la suda todo Eh me hará falta evolucionar Al Seadra O sea como lo evolucionaré al Kindra Habrá que usar Bueno chicos Voy a saltarme esto Porque es que aquí Va a haber mucha tela Vale O sea no quiero Comernos el tarro Así que ahora vengo Me pasa todo esto Y cuando llegue el líder Nos vemos ¿Qué? Hostia Esto lo pongo Pero vamos Ni de coña se me escapa Onda igniamela pela Mátame lo que quieras Hostia Tampoco es tan potente Vale O sea tampoco Estoy tan cachondo Porque tengo mejores Pero hostias Un Charizard salvaje Mis huevos Oh Capturado Lo que acabáis de ver Lo he dejado para vosotros chicos Para vosotros jugadores Aquí hay mucha roca eh Aquí hay mucha roca ¿Qué puedo hacer? ¿Quién lo puede aprender? Da hermanita Venga le ponemos Bueno a Metagros Le quitamos terremoto Que lo tenemos también por ahí Y usamos Usamos Hostia chicos La que hemos capturado aquí No se sabe Eso no lo sabe nadie Lo que hemos capturado aquí De verdad eh O sea os pensáis que no Pero vamos Ojo Vale vale chicos Hemos llegado Hemos llegado al viejo Vale vamos a curar a nuestro equipo Vamos a curarlos a todos Y nos preparamos Eh Necesitamos alguna Banda focus más Leche mumu A ver Vamos a usar la leche mumu Que nos quedan Para curar a toda esta banda De pobres Que son unos pobres todos Ahí está Ya no me quedan Ya no me quedan Vale Y tengo Tengo Oye Todas las Es que esto va a ser Loco seguro Va a ser Muy loco seguro Me juego Eh Medio huevo A que va a ser Loquísimo Vale Vale y no se que Pokémon puede tener O sea todo dragones Entiendo Pero Pero claro Que dragones hermanos Que pueden ser muchas cosas Es que pueden ser Muchas cositas Eh Que me pongo delante No se que poner delante Es que No No puedo aprender Tengo puño hielo O sea puedo aprender puño hielo Por ejemplo Algo tipo hielo Tipo hada Es que tipo hada Está metido Creo Entonces Bomba lodo Reflejo Puño hielo No está Es que rayo hielo No me vale No lo aprende nadie Granizo Ventisca Ventisca Voy a aprender Alguien ventisca A ver O máster puede Pero es que o máster Es una mierda Bueno Vamos a entrar así como Como que no quiera cosa Vamos a entrar a corba primero Vamos a guardar aquí Y vamos a por el viejo Viejo de los cojones Te tengo fichado eh Gracias maelín No eres el mejor Te quiero Te amo Si 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 Cállate la boca viejo A pesar de la caótica situación De los gimnasios Veo buenas intenciones en ti maelín Aun con las duras decisiones De Giovanni Planteo en Trigal Sé que quieres el bien de Canto Yoto Claro bro Si es que yo quiero que seamos Todos amigos hermano El relevo generacional es inminente Lamentablemente la tecnología Está degradando el verdadero arte De entrenar a los Pokémon Tú eres una excepción No te has dejado influenciar Por los tiempos que corren A pesar de Bueno a ver Les he bufado un poquito La verdad No te voy a engañar Debo asegurarme De que estás a la altura Eh Viejo Escúchame Hostias Pilotes ¿Qué? Madre de Cristo Madre de Cristo ¡Curem! Vale Escúchame Voy a sacar a Aerodáctil ¿Vale? Y lo que voy a hacer Es meterle Una super poción ¿Vale? Es que Que locura Pero que me estás contando Escúchame Esto no es normal O sea Este pavo podría ir A por el otro Tranquilamente El solo O sea Esto no son Pokémon Tipo Dragón Lleva legendarios Cabrón Pero legendarios De los tochos Desgraciado Revivir no Quiero Una hiper poción Es que Ya no le vale Tiene que ser una maxi poción Vale Y luego le subimos Le damos un PP Oh ha cambiado ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? Dragonite Y Hostia puta ¿Qué mierda? No vamos a poder Nos va a ganar ¿Cómo cojones lo ganamos a este tío? Vale Hay que usar Elixir Ether Vamos a usar Ether Vale Vuelo Ventisca Me la pela Bien Ha aguantado Como un noble Hostia Como un noble Vale ¿Qué hacemos? ¿Va a esta guardia? Es que No No creo que Vale Está perdido Está perdido Ay podría haber atacado Soy tonto Ah no Pero va a esta guardia Va adelante Vale Vale Vuelo Media vida Hostia Me calienta hermano Me calienta Vale Hacemos la jugarreta Mochila Revivir Y ya está Y eso es nuestro O sea Podemos hacer esta jugada Varias veces Pero ya no todas Porque Se nos acaban los Los Las bandas Focus Obviamente Vale Paralizado Revivir Revivimos el Aerodactyl Ahí está Ahí está Está bien Está bien 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Eh Vale Bien 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 Kyurem Hostia es que Kyurem Escúchame ¿Estás loco o qué tío? Oh Me lo bajo Me lo bajo hermano Vale Sacamos a Aerodactyl Vamos a revivir Oh me lo puedo bajar eh chicos Me lo puedo hacer Es que tampoco se Restaura todo No hermano Restaura todo No hermano Eh Pues que no pego primero con nada Vamos a Vamos Es que tampoco me vale la pena subirle Mira vamos a revivir a A lo máster Y así tenemos un try más Ha cambiado ¿Qué haces? Gilipollas ¿Por qué cambias? ¿Es tonto? O sea Me estás haciendo aquí a gastar pociones Y te podría haber atacado Desde primeras Madre mía Vale Curamos a Acrobat Ha desaparecido Y me pega en la cara Ah que dolor Pero ahora tengo a Acrobat Y te voy a dar dos hostias ¿Vuelo? Como se los baja Como se los baja Acrobat Se la pela Mierda Es que Es que es Ha muerto Muerto Me la suda Bien Le quedan dos ¿Esto qué mierda es? Moltres Pero Moltres me lo bajo con un surf ¿No? Bueno no No vamos a jugar Vamos a ganar chicos Vamos a ganar Revivir Vamos a Acrobat Vale tenemos a Darmanitan Por ahí Que lo voy a sacar Por si pegara antes Le metemos un 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 fuerza Pulso dragón La banda Focus salvadora chicos A tu casa Moltres A tu casa Bueno Salamans Cambiamos Sí Metemos a Crobat Y yo creo que con esto Ya estaría Metemos un Espera Lo va a mega evolucionar Lo va a mega evolucionar Hostias Esto ya no es tontería chicos Vale Metagross Si te lo tanqueas Eres mi padre Si te lo tanqueas un poquito Eres mi padre ¿Vale? Terremoto Hostia Se va a casa Aguantado Claro Es que lleva Banda Focus Que grande Que grande mi padre Vale Revivimos a otro O sea No voy a No voy a darle nada Porque es que va a morir Todo el rato Seguramente A ver A lo mejor con guerra dragón No muere Pero yo diría que sí Esto tiene un ataque increíble Vale vuelo Oh A tu casa Redotaste Buf chicos Nos lo hemos hecho chavales Nos lo hemos Hecho Somos dioses del Olimpo Significa Magnífico Ha sido como volver a la vieja Yoto Eh bro Llevas 20 legendarios En el equipo Estás fumao Que viejo Mi respeto es al viejo Un enterador así Solo aparece una vez Cada tantas décadas Eso es lo que se lleva Es lo que lleva Sin ver A mi singular dragonita En apuros La forma en la que has sido Mejorando y construyendo Tu equipo Es admirable Hombre A base de revivires También te lo digo Me honra entregar Nuestra insignia Al paladín De la nueva regeneración Soy el paladín El paladín Folla madres Toma Aquí tienes la medalla dragón Este en este pokémon Es uno de los mejores dragones Dreppy Vale No lo voy a usar Porque quiero un dragonite Dragapult ¿Crees que Maelín tendrá Alguna oportunidad con eso? Aunque entiendo Que es lo máximo A lo que los mortales Como vosotros podéis aspirar Viste tú Quien atrapó a Jojú A sangre fría Debería darte vergüenza Encerrar así Algo tan puro Aprovechando el gran combate Que el Mr. Iris Y Maelín tuvieron Lo importante es que Jojú Ahora me pertenece También Lugia También Kyurem Le quito a Kyurem No, pero pelea Dale un restauratomo ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con ese pokémon? No te hagas el tonto anciano Sabes todo sobre El tipo dragón Seguro que conoces también La leyenda del dragón original No es una leyenda Ese pokémon existió Fue real Así es Rayquaza Primigenio Es considerado dragón Más poderoso Pero nada que ver Con ese pokémon Ese pokémon Es el verdadero creador De todo tan poderoso Que no vale La pena compararlo Con el resto No entra en el debate Del mejor pokémon Porque el dragón original Lo es todo Su alcance es inmedible El dragón original Representa el punto de equilibrio La perfección Nunca podrás convocar No necesitas a otros dragones Kyurem Es solo a cáscara vacía Que andáño me asignaron Proteger por si alguien Como tú llegaba tan lejos ¿Para qué? Te la ha quitado Es tonto Resira mi Zekrom También me pertenecen No es posible Con juego y lugia Permite la entrada Después solo necesito Todas las piezas correctas Y toda la última saldrá La última sala Obtendrá la forma original Lo siento Marín Esta vez no habrá combate Como comprenderás Mejor Porque estoy hecho mierda Tengo más cosas Más importantes que hacer Me temo que aquí Acaba nuestra rivalidad Después de unir Los tres dragones La palabra competir Perderá todo su significado Ante mi equipo pokémon Esto es imposible Ese descerebrado No sabe lo que quiere despertar Maelín Ruinas alfa Ha hablado de Lugia, Gojó Lo sabía de todo desde el principio Sabe que necesitas Otros pokémon legendarios Para entrar en el profundo De Ruinas alfa Es el único lugar Donde pueden unir Los tres dragones Iba a darte esto Antes de que ese loco Nos interrumpiera Pulso dragón Bueno, tampoco No hay tiempo Maelín Debemos curar a nuestros pokémon E ir allí lo antes posible Si toda tu organización Se presenta Mejor Hay que detenerlo A todo a costo A todo a costo Me cago en el Traductor de los cojones Chicos Se va a liar Se va a liar Se va a liar Se va a liar Ruinas alfa Y diréis Que es lo peor que puede pasar Maelo Y os diré Que aquí se acaba el capítulo ¡Oh! Sí Sí se acaba aquí Chicos Estamos llegando A un punto En el que todo Me está dando miedo Este pavo ¿Qué está pasando? ¿Por qué se va? ¿Por qué se mueve solo? Está embrujado Vale, vale, vale Eh Chicos Este pavo quiere invocar Esto es la mejor Historia que yo he visto En mi vida En mi vida Increíble No sé lo que queda chicos Pero nos queda Muy poquito Muy poquito De esto ya tiene pinta De que se va a liar Pardísima Eh Tendremos que buildearnos A los Pokémon Va a estar Muy jodido Todo Va a estar todo Muy jodido Así que Eh Chicos Espero que estéis preparados Para lo que se viene Lo sabéis Es la intro Así que Nada Un beso muy fuerte Me despido Y nos vemos En el próximo capítulo Que espero que sea Mañana Si no pasado ¿Vale? Preparaos chicos Porque se va a liar Se va a liar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!